Bueno, pues ya vamos a hablar de otras cosas importantes también, desde luego. ¿Qué pasa cuando usted tiene un conflicto con un vecino, con otra persona, y es un lío de mandar y contratar a un abogado? Bueno, pues ahora hay alternativas. Desde hace tiempo en Guanajuato hay alternativas distintas. Y es precisamente la justicia alternativa la que nos ocupa en este momento. En este momento está con nosotros María Cristina Cabrera, que es la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Guanajuato, del Supremo Tribunal de Justicia, y la compañía Norma González, que coordina, dirige la sede Guanajuato. Ahí me explicaba María Cristina que hay ocho sedes en el Estado de Justicia Alternativa. Bienvenidas y muchas gracias. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Agradecemos mucho el espacio. Así es, nosotros contamos actualmente en nuestro Centro Estatal de Justicia Alternativa con ocho sedes regionales. Tenemos una sede itinerante que anda por todo el Estado y tenemos una sede penal. Tomando en cuenta ahora que ha habido la reforma con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, nosotros nos preparamos desde hace mucho tiempo y estamos en acompañamiento con los jueces de oralidad penal y precisamente tenemos esta sede penal. ¿Por qué procedimientos que pueden derivar hacia el método alternativo? Claro, hay ciertos asuntos en donde puede conocer el Centro de Justicia Alternativa. ¿Cuándo se estableció la justicia alternativa? ¿Hace cuántos años? En el 2003. En mayo del 2003. Doce años. Doce años. Y se hizo la reforma en la Constitución y se creó la ley de justicia alternativa. Guanajuato fue muy… Fue uno de los cinco estados que hubo un programa piloto que lo hizo un programa para implementarlo en cinco estados. Guanajuato fue uno de ellos y precisamente iniciamos en fusiones en noviembre del 2003. Fuimos uno de los cinco estados. Déjenme confesarle una cosa. Sí. Algunos pensaban, ¿para qué la justicia alternativa va a tener cabida? ¿De veras? ¿Ahora que se quiera conciliar? O van a ser casos muy pequeños como los que atendían los juzgados, que le llaman juzgados de paz. Pero vemos que a la vuelta de los años el comportamiento ha sido muy importante. Muy importante. Y la verdad es que la respuesta de la ciudadanía es muy buena. Parece ser que ha habido ya esta… ha permeado esta cultura del diálogo, de estas formas alternas de resolver la controversia. Y bueno, pues también es una de las finalidades que tiene el Poder Judicial. Tomar en cuenta que hay procesos heterogéneos en donde los jueces son los que resuelven, imponen en una sentencia las sanciones a las partes, donde hay consecuencias jurídicas, pero también esta forma alterna donde las partes son las que resuelven el conflicto. Las partes son las que acuerdan cómo resolver el conflicto y evidentemente pues hay una mayor satisfacción. Se habla de ganar, ganar, porque aquí nadie pierde. Las dos partes acuerdan y las dos partes pues asumen el compromiso que se llegue en esos convenios. No es aquella, pues que lo veamos así como una sentencia pesimista, de que no, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Aquí es un buen arreglo, digamos. Un buen arreglo, exacto. Un buen arreglo en donde las partes están satisfechas, los dos escuchan sus propuestas y cómo es que llegan a concluir y llevar a cabo ese acuerdo que cumplen las ambas partes. En este caso, bueno, pues este proceso lo facilita o permite que se lleve a buen rumbo a través de un especialista, a un profesional que son los mediadores o conciliadores o facilitadores que son en materia penal. Ellos se escucha hablar que es un mediador. Bueno, un mediador es alguien que es profesional, alguien que ha estudiado, que conoce cómo se aplican estas herramientas para que las partes… No tiene que ser un abogado en este caso. No necesariamente. A veces es mejor que no. A veces sí, es mejor que no, pero en el Poder Judicial, como hay muchos asuntos que son de los que conocemos, los que conocen los jueces, es importante también tener un conocimiento jurídico para poder esto que conviene en las partes, poderlo aterrizar en un acuerdo, en un convenio. Y después de estos 12 años que llevan para 13, ¿cómo es el comportamiento, digamos, estadístico? ¿Qué tipo de casos son los que más se abordan? ¿Cómo ha utilizado la población este recurso? Muy bien. Por ejemplo, quiero señalar, el año pasado en el Estado tuvimos cerca de 22 mil solicitudes. Llevamos a cabo casi 11 mil convenios. Es decir, 50 por ciento. Pero es evidente que las solicitudes implican un conflicto, no necesariamente del que deba conocer el Poder Judicial o no necesariamente de esos que tengan que llevar un proceso de mediación-conciliación. O bien, puede ser que sí se solicite, pero quien lo solicita, bueno, pues es eso de eso, que se termine de esta manera. Pero la otra parte a la que se invite para que participe con el que tiene el conflicto no quiere participar. Estos procedimientos son voluntarios. Entonces, por esa razón es que a lo mejor se ve el 50 por ciento, pero yo ya tomando en cuenta los números, que son casi 11 mil convenios, son 11 mil procesos o expedientes que los jueces no conocen y que esto, esta manera de autocomposición voluntaria, amigable, bueno, pues llega a un mejor puerto donde las partes están satisfechas. ¿Les pasa que un caso que ustedes ya dieron por solucionado vuelva a generarse conflicto? Puede ser, sobre todo... ¿O hay una educación de la gente? Bueno, hay un porcentaje enorme de que no vuelvan a tener un conflicto. A veces las partes llegan, pero llegan porque se resolvió un conflicto y ahora vienen a traer otros que, bueno, también ven que tiene eficacia esta forma de resolver. Pero puede ser, sobre todo pensando en alimentos. A veces las partes convienen en un momento dado que la pensión alimenticia sea de tanto y, bueno, así quede en un convenio. Pero puede ser que, por ciertas circunstancias, el papá no está posibilitado a hacer ese pago porque perdió el trabajo, porque cualquier otra situación y, bueno, no puede cumplir. Sin embargo, vuelven a acudir y se puede volver a hacer un convenio o bien, o sea, establecer cómo es que se va a hacer el pago de la pensión alimenticia. Pero, bueno, son mínimos los asuntos. Esos casos ya involucran otros temas, como es la perspectiva de género. Pero hay quienes plantean que no son cosas convenibles, pues, en el caso, la mediación en el caso de conflictos de violencia, ¿no?, por ejemplo. Sí, claro que sí. ¿De eso les toca mucho? Nosotros tomamos en consideración, porque independientemente de que nosotros, bueno, sean, no sean abogados o que se tome la propia ley de estableza que no debemos de conocer en efectivamente, a veces nos dice, bueno, violencia no, y eso es actual. Pero este es un derecho de la víctima también, ¿no? Entonces, es un derecho al pago rápido o de la reparación del daño. En estos casos, bueno, también nosotros como mediadores nos preparamos, o los mediadores especializados, en todas estas cuestiones de perspectiva de género, de derecho de las víctimas, todo esto… Hay una estructura… Esto les pasó después, ¿verdad? Estructuras. Este cambio fue reciente. Nosotros siempre nos hemos estado preparando para que se cuide siempre, siempre los derechos humanos, siempre. Entonces, siempre estamos preparados. De hecho, precisamente esta sede penal que nosotros tenemos, bueno, el subdirector está en constante comunicación con los mediadores, siempre hay un apoyo para que también tengamos apoyo psicológico, tratándose de mujeres, tomando en cuenta esta perspectiva de género, sobre todo cuando hay menores también. Entonces, siempre hay psicólogos que nos ayudan a la unidad de atención a víctima, del DIF. Siempre tratamos de que la víctima esté protegida y que sobre todo tenga la capacidad de poder participar en estos procesos de mecanismos alternativos, mediación, conciliación. ¿Qué quiere decir que ella esté en el empoderamiento, tratándose no solo de violencia en contra de las mujeres, sino en cualquiera en donde puede ser afectada? Siempre tenemos que considerar que ella está en posibilidad de poder llegar a un… Primero, de participar y poder tener este rol como participante. Si no lo tiene, nosotros no podemos llevar un proceso de mediación, conciliación. Tenemos que estar primero apoyados por una psicóloga que nos diga que ella es viable para poder llevar un proceso. Si es así, sí lo llevamos y no podemos hacerlo. ¿Y en Guanajuato cuál es la experiencia en la sede de Guanajuato, Norma? Sí, yo abonando a lo que dice la licenciada Cristina, creo que la experiencia ha sido bastante favorable en asuntos de orden familiar, en asuntos también de índole penal, sobre todo tomando en cuenta que siempre observamos protocolos de atención. El Poder Judicial siempre se ha preocupado porque cuando tratemos asuntos donde se vean relacionados intereses de mujeres o intereses de menores, siempre estemos actuando los mediadores y conciliadores con apego a protocolos que establece la Suprema Corte, a protocolos que incluso ha sacado la misma Procuraduría. Siempre tomamos en cuenta los derechos de la víctima a estar asistida por su abogado, este asesor jurídico, por grupos de apoyo, en este caso terapéuticos. En materia de familia, si se tiene que escuchar al menor en algún procedimiento, lo hacemos a través del juez para que también tenga esa voz, el menor, para poder manifestarse en asuntos que así lo permitan. Entonces, siempre los acuerdos a los que se llega en sede de Guanajuato y en cualquier sede de justicia alternativa son con apego a estos protocolos y siempre ciñéndonos a la ley y sobre todo pues viendo la posibilidad de que siempre se satisfagan los derechos y las necesidades de quienes están participando en estos procedimientos. Entonces, en ese aspecto pues creo que cubrimos el lado humano porque atendemos a las necesidades y también el aspecto legal y en relación obviamente a derechos humanos y como tú bien lo señalas, en cuestión de género es igual para hombres y mujeres siempre. Y ahora pareciera que con el nuevo sistema penal acusatorio todo tiende más precisamente a la conciliación que a llegar hasta las sentencias finales. Sí, se ha determinado por la Corte que es un derecho humano el tener este acceso a los mecanismos sistemáticos de la víctima. Entonces, precisamente por este derecho que tiene también que se le repare íntegramente, la reparación del daño puede ser antes. Bueno, nuestra ley del proceso penal sí considera muchos supuestos en los que puede haber mediación y conciliación en cuestión de materia penal. Ahora que entre en vigor la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, que deviene obviamente del Código Nacional y la Reforma, bueno, ahora sí el espectro de delitos de los que vamos a conocer se ha hecho más corto. Ahora solamente serán ciertos delitos como aquellos que sean de querella, que puedan perdonarse, delitos culposos y delitos que sean patrimoniales, pero que no haya violencia en las personas. Entonces, eso reduce muchísimo el margen donde podemos nosotros actuar como mediadores y conciliadores. Ahora, con la ley del proceso, sí es más grande. Ahí, pues las partes, las víctimas, porque las víctimas son las que pueden pedir estos procesos de mediación y conciliación, no solamente los inculpados. Ahora, para orientar a la gente que nos escucha, ¿cómo se inicia un procedimiento de conciliación? ¿Quién es el que lo tiene que solicitar? ¿Cómo se acerca uno a ustedes? ¿En qué caso requiere? Digo, a veces uno no sabe cuando le toca un problema que existe este mecanismo. Bueno, tenemos las ocho sedes fijas. Estas ocho sedes fijas están en la ciudad de León, en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Irapuato, en Guanajuato, en Salamanca, Celaya y tenemos en San Miguel de Allende. Y tenemos este itinerante, tenemos convenios con los municipios en donde los municipios nos prestan espacios físicos. El mediador itinerante llega ahí, tenemos un proyecto, se avisa. Precisamente las autoridades municipales nos ayudan a que se difundir en qué día está el mediador. Y entonces ahí ellos acuden. ¿Cuál es simplemente...? ¿Es una persona la que está moviéndose a los municipios o un equipo? Un equipo. Entonces, lo que hacen es que cualquier persona, cualquiera, quien sea, puede acudir directamente, exponer cuál es su conflicto y ahí le determinarán si este puede ser mediable, conciliable o bien no es de los que nosotros tengamos que conocer. Por ejemplo, conocemos todos estos, los asuntos vecinales, los asuntos mercantiles, civiles, comerciales. Un incumplimiento de un contrato. Un incumplimiento de un contrato. En el caso de que, por ejemplo, el que es muy común, ¿no?, le renta su casa, no se quiere pagar, el que le arrenda la casa no quiere pagar o dejó de pagar y no se sale, bueno, pueden ir con nosotros, ahí hablan, platican y se puede llegar a un convenio de que él se pueda salir. Siempre quedará la otra instancia de la vía civil. Claro, siempre, pero siempre, bueno, se agota esta si es que desean hacerlo, porque aquí se puede acabar muy rápidamente, en lugar de acudir a un proceso largo. ¿Citan a la otra parte? Citamos a la otra parte. ¿Pueden o no pueden acudir? Son procesos voluntarios. Entonces, nosotros, cuando se invita a la otra parte, sí se explica de qué se trata este proceso, cuál es el beneficio de optar por este proceso que es gratuito, que no le va a costar un peso, que no necesita un abogado, pero si lo quiere, también lo puede utilizar y puede acudir. Pero, bueno, haciéndole saber que esto se va a resolver de manera inmediata. Entonces, todas estas cuestiones se le hacen saber al invitado y el invitado decide participar o no, que la mayor de los casos sí decide participar. Entonces, tienen una alta incidencia de respuesta. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, pues en ese caso tenemos asuntos que conocemos, como decía, civiles, mercantiles, familiares y bueno, todo cual. Uno no va al Ministerio Público, como en otros casos, sino que va directo al Poder Judicial, al Centro de Justicia Alternativa. Por ejemplo, tratándose de asuntos penales, sí tienen que ser delitos de querella y tienen que presentarse, presentarse, no presentar esa querella al Ministerio Público, antes de que se presente. Pero ya cuando está el proceso, son los jueces quienes les hacen saber a las partes este derecho que tienen de conciliar, mediar, a través de esta forma alternativa y entonces nos lo envía a nosotros. Son los jueces. Y en oralidad familiar, que este es otro sistema también, igual los jueces. ¿Pero depende también de ustedes? También depende de nosotros. Nosotros tenemos mediadores en todos los juzgados de oralidad familiar. Ahí ellos hacen la conciliación. De ahí, en cito, aún tienen sus espacios, sus salas de mediación, en los mismos juzgados, lo mismo que en materia penal. Ellos están, tenemos salas especializadas para que puedan, en materia penal, a un lado de los juzgados, o de las salas de audiencia de los juzgados, donde están los mediadores penales, en donde inmediatamente se les da la atención. E incluso tenemos dentro de salas internas en donde están internados los inculpados para que no sean extraídos y ahí mismo se pueden llevar a cabo las audiencias en mediación y conciliación. Entonces, con las reformas que se vienen al sistema penal, ¿ustedes no ven que hay un debilitamiento de la justicia alternativa? ¿O cuál es el futuro, digamos? Para nosotros sí hay un retroceso. Nosotros estamos preparados con infraestructura, con mediadores muy profesionales que conocen acerca de todas estas, ya le comentaba la licenciada, de protocolos, de leyes. Entonces, estamos preparados. Pero es el recurso humano que ya está listo. Recursos humanos, materiales, tenemos unas salas en cada juzgado, igual que ahora va a entrar la última etapa, tenemos también una área grande en donde vamos a tener salas de audiencia, en donde están los mediadores y ahí nosotros estamos atendiendo de manera inmediata. Entonces, en los delitos, obviamente, en todos estos delitos que nosotros nos permiten la ley conocer. Y con esto, bueno, pues sí, se reduce y ya no va a haber tantas salidas alternas, sino será a través de otros mecanismos, pero finalmente este es un modelo en donde las partes se van contentas, tranquilas. Y me parece que… Yo creo que ha sido preparatorio de todo lo que viene, ¿no? Sí, claro. Entonces, todas las personas se van contentas porque creen que… ¿Hacen encuestas ustedes de evaluación de cómo van… de lo satisfecho que se van quienes recurren a la licencia? Sí, nosotros aplicamos encuestas de satisfacción del servicio a las personas. Estamos, de hecho, nosotros tenemos… el año pasado tuvimos un proceso de certificación del ISO. Entonces, eso es que nosotros estamos constantemente viendo la calidad del servicio que nosotros prestamos y obviamente eso nos detecta foco rojo si pudiera… pues no satisfacer estos procedimientos a la población. Entonces, nosotros aplicamos estas encuestas de satisfacción y sabemos qué porcentaje de satisfacción tenemos. Hasta ahorita tenemos arriba del 90% de satisfacción de nuestro servicio. Muy bien. No sé si se nos quede algo que ustedes quieran agregar. Usted ha hablado muy poquito, licenciada. Sí, ¿verdad? No sé. Entiendo que está aquí su jefa. No, pero aparte ella es una experta en el tema y está bien. Lo único que me restaría agregar es en relación también a los cumplimientos de nuestros convenios que va muy ligado a la satisfacción. La mayoría de nuestros convenios, tanto en materia penal como en otras materias, también tenemos un alto porcentaje de cumplimiento. Entonces, creo que por ese lado también se redondea un poco la satisfacción en cuanto a quien acude a nuestros servicios. Una duda que me surge. ¿Un convenio firmado ante Justicia Alternativa tiene fuerza legal de tal manera que su incumplimiento podría ser, por ejemplo, una base para presentar una demanda de otros tipos? ¿Y hay reiteración en el incumplimiento? Sí, de hecho, en eso también el Estado de Guanajuato es pionero a nivel nacional, dado que nuestra ley, así nació el convenio celebrado en Justicia Alternativa, es equiparado a una sentencia y por lo tanto es vinculatorio para las partes y de carácter obligatorio. Entonces, tiene una certeza en cuanto a su eficacia legal para el cumplimiento en obligaciones de hacer o de prestar, de cumplir alguna prestación. Entonces, es perfectamente ejecutable y en términos muy breves ese cumplimiento de esa obligación, pero que en el caso de Guanajuato son los menos. Entonces, en ese sentido creo que también estamos cumpliendo con la ciudadanía y ojalá y así sigamos. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias por el espacio. De verdad es que sí, a mí sí se me hacía como un experimento cuando lo conocí muy inicialmente, cuando, bueno, pues era presidente el licenciado… Héctor Manuel. Héctor Manuel, iba a decir Luis Manuel, Héctor Manuel Ramírez. Héctor Manuel, sí. Y yo decía, bueno, ¿de dónde se acuesto Héctor? Pero a la vuelta de los años, incluso yo he recorrido a la Justicia Alternativa y fíjese que me ha ido bien. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Y esperemos que así, quienes dos están escuchando, pues conozcan y sepan que existe esta alternativa gratuita, ágil, que es… le va a dar la respuesta rápido y resolución a sus conflictos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. María Cristina Cabrera, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Guanajuato, y a Norma González, abogada Zambas, que es la subdirectora de la sede de Guanajuato, también del Centro de Justicia Alternativa. Yo voy a continuar. Tenemos información y tenemos algunos enlaces telefónicos. Gracias por ver el Centro.